hola amigos de youtube estamos nuevamente en fortnite esta vez yo voy a hablar un poco de la temporada de la temporada 11 que empieza por una hora y 12 minutos por ahí así que voy a jugar fortnite hasta que empiece la temporada tal vez este video no va a llegar hasta ese tiempo pero si voy a hacer un video cuando ya esté el evento de la temporada 11 empezando la temporada 11 de hecho porque hoy día mismo va a empezar comiendo una hora más y me van a comprar el pase de batalla obviamente porque hace mucho que no tengo pase de batallas así que me van a comprar y lo primero que sé de la temporada 11 es que van a cambiar el mapa y será una isla totalmente diferente es decir que no sé van a cambiar esta isla por todas o sea esta isla que están viendo acá se cambiará totalmente y no sé va a explotar no sé lo que va a pasar de hecho no sé casi nada de la temporada 11 así que sería lo único lo único que no sé hasta ahora sé esto también no sé cómo va a ser el pase de batalla creo que creo que la temporada 11 va a ser acerca de aliens porque ya todo el mundo lo está diciendo y es como por qué no o sea que va a haber un desierto o sea que va a haber un desierto y no sé por qué no va a haber un desierto si los desiertos convienen bueno no ese estudo gigante y ese sorbete no lo tomaré porque puedo encontrar otro estudo nomás y y me lo tomo y quedo con siempre bien entonces escucho un cofre por acá que en planta de presión hay muchísimos cofres y de hecho planta de presión hay que estar harto rato en este lugar para que no le dé depresión hay un chiste que me dijo mi primo mi primo Tomás me lo dijo ok ahora sí el juego que quería no sé si saben pero saben pero los nuevos usuarios tal vez no saben que bueno que hay una nueva acción del escudo cuando te lo tomas bueno que eso está muchísimo raro como hace unas dos temporadas en Fortnite creo que se añadeó en la temporada 8 y voy a ser sincero que me gusta más la otra acción era más fome para ustedes pero para mí me gusta más la antigua pero esta también está buenísima o sea que en Fortnite no tiene nada malo con sus cosas nada y veo que hay pura rareza rara por allá si ven la rareza azul es la rara y se me va ay dios mío dios casi 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 me morí pero de una manera muy nube muy nube muy nube era nube era no sé ok este subfusil no lo tomo no sé para qué vine para acá ah y eso mejor voy a ir a la otra parte ya está pues yo me estaba diciendo por qué no me por qué no vuelo eh bueno así que me voy a me voy a ir de planta de presión porque la tormenta ya ya se está viniendo y no hay nadie en este sector en la selva solo el único lol y me voy a morir con la lava no de prueba solamente te quita una de vida o sea mientras la tormenta solamente una tormenta te quita dos de vida cada vez se quita más la lava es solamente uno o sea what encima o no sé ya no lo entiendo pero ya es un poco oh ok ok vieron como cayeron ok se destruyó uno el primero que o sea creo que el primero que cayó bueno se destruyeron los tres ok los robots no te dan tiempo para ir a por ellos no te dan tiempo creo que es el sonido que suena así creo que es cuando te acerca a los drops y no los es un radar de drops ok y hablando de drops o loot acá en el cofre que me dio basura espero ver algo de gente no es algo de batman mítico así que las cosas de batman son bacanes pero no sé como que no me valen mucho la pena ok pero goddam city está súper bueno así que no voy a decir que se merece no voy a decir que está mal así que está súper bien el nuevo gancho de Fortnite también encuentro que está medio bueno porque puede ser un tiro mucho más largo que el otro por ejemplo pero también me encuentro que no que me hacen un poco espacios agurantes en el en el en el en el inventario así que no me gusta mucho tenerlo me gusta mucho y me gusta más tener las armas porque me gusta y que se hay y ahora mismo vamos ya perdiendo a 6 a 14 escucho un sonido ahí que alguien a dj llama es más bueno todos los dj llama son súper buenos ya me quiero salir de ciudad comercio es súper malo ok ahora no me gusta ciudad comercio porque se pone oscuro cuando entras y hay zombies ok antes me gustaban mucho más antes como era pero los zombies esos que llegaron a la ciudad comercio no me gustaron para nada y ahora uy dos jugadores onda tiene la y el otro what va a tener mucho eso no ¿dónde está? ahí está what es what ok eso en el mío se me aparecieron de la nada soy el único que ha matado de todo mi espadrón Dios eso es súper raro porque el único que ha matado de mi espadrón miren yo a ver dice todo mi espadrón la mataba Dios ya no ok antes decía todo mi espadrón la mataba tres y era el único que había matado tres así que yo era ese el jugador por ella ¿qué fue? ¿dónde está? no ¿dónde está? es sí ese era ok soy un pro bien no soy pro no me no me ¿cómo se dice de nuevo? no me declaro pro pero no hay otra palabra siempre cuando siempre cuando hago videos si tengo que decir esa palabra se me olvida todo el rato pero pero cuando no hago videos se me ok declaro no oye vuelve una vez al fin bueno yo no me declaro pro totalmente porque no puedo ganar partida y tampoco y tampoco me declaro no porque puedo matar harto pero no puedo ganar partida es como pro no no sé soy un pro no no sé opción entre pro y no porque porque no puedo ganar partidas pero o sea puedo ganar pero siendo camper solamente estas partidas en las en las de equipo crumbus no pero si he ganado partidas en solitario o esas cosas así simplemente esas y ha sido muy bonito así que voy a ver si podemos ganar esta con parte de equipo obviamente que no 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 he muerto nunca no hay un jugador ahí se murió o se salió de partida no sé donde está donde está uff uff el jugador es mío hay munición también que que eso es ah está ahí arriba no me ve wow estoy matando todo ok y me robé totalmente el snobor eso si bien estoy matando todo totalmente bueno mi equipo ha matado a 1911 es decir que yo he matado a 10 y a 390 ha matado a 1 es decir que ok porque le estoy robando todos los enemigos a mi equipo pero eso no significa que ellos sean que le están disparando y por qué ese yo lo uuuh es un pro oh con razón se estaban escondiendo cuánta vida le habré dejado ok voy a matarlo porque bueno me pusieron lejos voy a matarle igual para dios pensé que me iba a caer del árbol como el niño eso eso eran 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 esos eran esos oh dios pero como me mataron de nuevo son tantos tantos que no sirva para ellos ¿dónde están los fábricos? ok si se saben la última vez que se vio esta fábrica en fortnite no en la temporada 10 no en la temporada 10 o la temp... ¿qué? miren ¿what? ¿por qué estoy saliendo así? no sé si bien un concepto de la como decía como la última vez que se vio esta fábrica en fortnite así no en la temporada 10 o en la temporada 3 porque en la temporada 4 apareció el cráter este que me encantó no estoy de acuerdo con que lo saquen y jugó eeeem y eso uuuh no me dejo asustado uuuh ya no la asusten que eeeem uuuh uuuh que ya que ya que puede dejar de volar oye este lo vi en el lobby este jugador lo vi en el lobby totalmente no sé si están lo vieron en el lobby pero está grabando no voy a decir que no otro amigo y lo vi en el lobby y ese era ok así que si me mataba me enojaba ok creo que si me tiro así no me mato porque estoy con baja gravedad sí no me mato me mata ya no sé yo no sé y me la mato creo que es la 100 default default que más historia tiene en el co con caminos y eso pero ya no hay muchos jugadores Y yo soy el que lo mata LOL Ok, no sé Miran como me apareció Ah, yo me voy No, ¿qué me está haciendo esto? Ok, podemos ganar Podemos ganar, podemos ganar, podemos ganar Oh Yo gané la partida No sé si vieron que Yo fui el que El que mató al enemigo Que quedaba para que ganemos O sea, que al enemigo me salió el pecho de ganar Oh, Dios mío Esa fue la super vocal Eso sí, automó Creo que le hayan